La noticia dada a conocer la noche de lunes respecto al fallo de la corte de apelaciones del quinto circuito de Nuevo Orleans en contra de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, bueno pues no causó tanta sorpresa e incluso para expertos en inmigración y organizaciones sociales. La decisión ya era esperada, al igual que el anuncio hecho por el presidente Barack Obama de que llevará el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Nadie debe tener ninguna sorpresa sobre esta decisión, sabíamos que iba a venir así a causa de que tenían los mismos jueces que decidieron el caso antes. Habían un poco de emociones encontradas, estaba esperando por supuesto una buena respuesta, pero en el fondo estábamos listos para que la respuesta fuera negativa como lo fue el día de ayer. Y aunque la noticia no causó sorpresa, lo cierto es que por ahora el futuro de millones de inmigrantes indocumentados en este país continúa incierto. Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados decidieron bloquear la iniciativa migratoria del gobierno de presidente Obama. La cosa con la decisión es importante de entender, tiene 135 páginas. En esta decisión los jueces del quinto circuito inventaron un nuevo base de parar acciones federales que no ha existido antes. Parte del plan migratorio incluye la expansión del programa de acción diferida conocido como DACA y DAPA, que protegería de la deportación a los jóvenes inmigrantes que fueron traídos a los Estados Unidos sin permiso durante su niñez, así como a padres de familia de hijos ciudadanos. Por su parte, la Casa Blanca asegura que el mandatario tomó la acción ejecutiva bajo los derechos que le otorga la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, aunque la decisión decepciona a miles de inmigrantes esperanzados en estos programas migratorios, también les deja una luz de esperanza. Para poder acelerar el proceso de que este proceso se lleve a la Corte Suprema de Justicia donde nosotros creemos que la respuesta va a ser positiva. Pero Obama ya anunció que van a apelar a la Corte Suprema. Entonces esa es una parada temporaria hasta que la Corte Suprema escuche el caso. Como menciona el abogado Charles Cook, cualquier apelación sobre el mandato judicial podría tomar meses y dependiendo de cómo se desenvuelva el caso, podría regresar a la Corte Federal de Texas. Por lo pronto, organizaciones sociales en Georgia y en otras partes del país iniciarán movilizaciones en varias ciudades, muchas de ellas previstas para la próxima semana. Por eso viene la semana de acción con respecto a, por decirlo así, el aniversario de esta decisión. Y es un llamado a que la gente se organice, es un llamado a que recordemos que ha pasado un año y que el DAPA y la extensión del DACA siguen frenados. Encuéntranos por Antena Digital, Xfinity, AT&T Ubers, Dish y Charter.